El día de hoy quiero que el amor que tenemos pueda ayudarnos a ustedes y puedan sentir junto a nosotros este cariño que tenemos. Mis dudas se van, de alguna manera ya no están. Te acercaste, podría morir y esperarte una vida. No tengas miedo a sentirte a María por mil años más, amarte por mil años más. No hay tiempo de ya estar, siento, me debo atrever, nada impedirá decirle cuando esté frente a mí por siempre. Yo te cuidaré, cada respiro guardaré. Te acercaste. Te acercaste. Podría morir y esperarte una vida. No tengas miedo a sentirte a María por mil años más, amarte por mil años más. Yo siempre supe que te encontraría, no hay tiempo para decirte a María por mil años más, amarte por mil años más. No hay tiempo para decirte a María por mil años más, amarte 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 por mil años más. No hay tiempo para decirte a María por mil años más, amarte 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 por mil años más. No hay tiempo para decirte a María por mil años más, amarte por mil años más. No hay tiempo para decirte a María por mil años más, amarte 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 por mil años más. Te acercaste Te acercaste Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentir Te amaría por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decir que te amaría Por mil años más Amarte por mil años más Amarte por mil años más